El titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Jorge Eduardo Mendoza Mésquita, instruyó la implementación de actividades de fomento y prevención contra la influenza en los aeropuertos de Mérida y Chichen Itza, las cuales beneficiarán a los turistas así como al personal de estos lugares. Aeropuertos Regionales del Sur se ha sumado a este esfuerzo gubernamental facilitando que en las pantallas del Aeropuerto Internacional Manuel Cresencio Rejón de esta capital se proyecta un video educativo, el cual presenta las medidas protectoras para hacer frente a dicho padecimiento, informó el director de Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Soberanis Luna. Aseveró que lo anterior es llevado a cabo en el área de epidemiología de la dependencia en colaboración con la que ya está a su cargo, para lo cual se ha apostado a personas que efectúan acciones de fomento sanitario con alcohol en gel en sitios estratégicos. Finalmente explicó que también se instruye capacitación al Comité de Seguridad en temas de prevención y no bajarán la guardia hasta que los indicadores sean favorables y no exista riesgo para quienes visitan o usan las instalaciones Notivision.